La Perita La Perita La Perita Dime cuando Se te quita el galo verde Si no te gusta el color Cambia tu mala suerte La Perita Dime cuando Se te quita el galo verde Si tu dueña sigue igual Y es que no le cae el vente Que su corazón suspira Que su diario tiene adereño Felicitante tu adereño Si te estás llagando sin rato Que consigues a tu dueña Y un periquito te traigo Y un chas bonito intriga Cuando hable de mi dolor Y también de mi tristeza Periquita Que ella a mí Hace falta que nos quieran Cuéntale del dolor Y también de mi tristeza Dile que en mi corazón Su nombre lo dejó escrito Solo escuchar a su voz Yo siento realmente bonito Dile que en mi corazón Su nombre lo dejó escrito Periquita Si supieras Nuestra suerte está cambiando Pero aunque te prometí En un rato te lo traigo A la buena que me mire Si estuvimos platicando Hoy nos vamos a pasear Y tu periquito te traigo Y tu periquito te traigo Por lo que te prometí Por lo que te prometí En un rato te lo traigo A la buena que me mire Si estuvimos platicando Hoy nos vamos a pasear Y tu periquito te traigo Música Música